Let's go baby Hola mis amigos pescadores Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy Estamos una vez más en uno de mis lagos favoritos Para hacer una de las pescas que me gusta un montón Estoy en uno de los lagos favoritos para hacer una de mis pescas favoritas Que es la pesca de crappie Nada más que hoy voy a estrenar estas cañas de acá Que las he tenido en mi casa como por un año Estas cañas son de Luz, son las de Wally Marshall Lo único que estas cañas tienen un propósito específico Son de 10 pies y son para crappie Por lo general con estas cañas haces el arreglo Spider Rig Cuando vas a lagos y miras a los jump boats Que tienen como unas 10 o 15 cañas Que están así alrededor del bote Por lo general son estas cañas que usan Tiene una acción muy muy ligera Nada más que es muy larga como les digo Son de 10 pies para que tengan una idea Esta es una caña normal para crappie Y esta otra es la caña para hacer el Spider Rig Casi el doble Esta es de 5 o 6 Esta de acá Y esta es de 10 pies Lo otro que vamos a hacer hoy Es que con el Spider Rig Lo más bueno de usar es carnada viva Y obviamente ustedes saben que a mí me gusta también usar Los Crappie Jigs Carnada artificial o señuelos artificiales Para pescar por Crappie Así que hoy vamos a hacer eso Vamos a tener dos cañas con carnada viva Dos cañas grandes De estas de las de Luz Wally Marshall Spider Rig Rod Se llaman Y así mismo voy a estar pescando con señuelos Y vamos a ver que captura más Ya sea la carnada viva O ya sea los señuelos Así que quédense con nosotros en esta aventura Espero sacar muy buenos crappies Y mostrárselos a ustedes Y también saborearlos Porque esos son muy muy ricos Quédense conmigo Y nos vamos de pesca Bueno ya llegamos al primer spot Y lo primero que hice Es investigar Más o menos A qué distancia está La carnada Y los peces Y están más o menos A 20 pies de profundidad Ahorita estamos Como a 65 pies de profundidad Entonces la carnada Y los peces Están a 20 pies Abajo de la superficie Así que voy a hacer eso Ahorita bajarle La carnada A 20 pies Y miren esto Este es el arreglo Un anzuelito Normalito Y un plomito Como unas 10 pulgadas Arriba Del anzuelito Y eso es todo La carnada Es medianita Ni tan pequeña Ni tan Ni tan grande Y esto por lo general A mí me gusta Meterlo por abajo La boca Y que le salga Arriba la boca Bueno Ya metí las dos carnadas Una va aquí Y la otra va aquí Ahora sí Ya voy a tirar Mis crappy jigs Aquí están Dos crappy jigs Estoy marcando Varios pecesillos Varias marcas Acá en el sonar Primero Llevo aquí dos minutos De hacerlo el primero Con el señuelo Estoy viendo que la carnada Los peces están un poquito Más arriba Tengo que subir la carnada Un poco Para tener éxito Darle también La oportunidad a la carnada Que capture algo Creo que la dejé muy abajo Este está Ya da las 10 pulgadas Pero por ser pequeñito Ese es el primero Lo vamos a abrir Carnada viva Pero casteada Wow Tragadito Hay como unos 100 Enfrente de la columna Esa nada más Que les he pasado El señuelo Como tres veces Enfrente de ellos Ahí está Con la carnada viva Casteaditos Este creo que Ni da el límite El límite son De 10 pulgadas Ya le había pasado Los señuelos Tres veces Enfrente de ellos Y ahorita Primera vez Que le paso la carnada Y salieron dos Dos o tres Detrás de ella Ahí está Lovinita Lovinita Con la carnada viva Wow Estaba viejo Yo digo ¿Cómo es que no le dan? Si ahí están En la columna Epa Epa Adiós Están pegaditos En la columna Y yo digo ¿Cómo es que no le dan? Si ahí estoy marcando Un montón Pero son lovinitas Chiquititas En medio De la carnada Esa De ella Este si ya está bueno Estamos haciendo Un mix De dos Casteando Pero con carnada viva Con las cañas largas No está mal Aunque no son Para castear Esta caña Y a este si Se le saca Buen filete No está Más grande Que los otros Pero si está Bastante gordo Y creo que el límite Son 10 pulgadas Vamos a ver Estas son ricas Estas así De este tamaño A mí no me gusta Sacarle los filetes Sino que Quitarle las escamas Hacerle líneas acá Y freírlas así enteras Muy muy ricas Ya Más grandecitas De unas 14 15 pulgadas Entonces Si ya me gusta Sacar los filetes Sin espinas Y comerme Puro filete A 40 pies En frente de mí Viene nadando Un grupo Wow Viene hacia mí Así que le vamos a tirar Como a 30 pies Nada más Uy Que le caiga encima Oh Se paró el grupo Ahí va Mis señalitos Les cayó Un poquito En frente No les cayó A ellos Bueno Aquí viene este Nadando Por favor Por favor Por favor Mira hacia arriba Mira hacia arriba Mira hacia arriba No mira hacia arriba Ahí viene el grupo Otra vez Ahí viene un grupo Nadando Mira Mira Ahí van mis señuelos Por favor Coman solo Otra vez Lo Ya Ok Na Ahorita le van a dar Al mino Mira, 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 ahí vienen Y Y Y Como Sí, sí lo lleva Yo pensé que no lo llevaba Pero sí, salió nadando hacia arriba Cuando le di el puñoncito Viste que moví la caña, ¿no? Sí Están todos Casi del mismo tamaño Muy chiquitito Ya lo tenía desde hace rato Y cuando lo moví como para Para que lo mordieran Como que lo asusté Como que le metí en la anzuela Y salió nadando el man Bueno, acá enfrente tenemos un grupo Como de unos No sé Siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Como siete Más o menos Ahí están Perfecto Justamente encima de ellos Justamente encima de ellos Está bien Y Sí o no Lo quieren o no lo quieren Si lo quieren Si lo quieren Si lo quieren Si lo quieren ¿Dónde están los grandes? ¿Dónde están las fotos que nos enseñó ese moreno? Mentiroso Ayer cuando íbamos acá de regreso Ayer estuvimos aquí pescando lovinas Y cuando íbamos de regreso Estaba un morenito acá Y estuvimos hablando con él Y nos enseñó unas fotos De unos tremendos crapisotes Que según había sacado de acá Pero como todo buen pescador La mentira es parte de la tarea Pero está divertido de todas maneras La canada viva está ganando Por mucho Wow Este se trabó muy bien A mí me gusta dejar los anzuelos ya listos Acá al lado del bote Para que la canada no esté tanto tiempo afuera del agua Engancharla y tirarla de una vez Igual no me gusta manipularla mucho También como agarrarla con las manos Y que se me caiga en el bote Por lo general yo me lo traigo en la red Y que quede la red mojada O si no Me la traigo en la mano Y con mi mano mojada también Y trato de no apretarla mucho también Para que quede lo más vivita posible Eso es clave Clave, clave Especialmente cuando estás pescando como stripers Los stripers son bien mañistos Epa Epa, epa, epa Uh, uh No Oh sí, sí Sí, ahí está todavía Ajá Ajá Lo vi Creo que estos son los peces grandes que estoy mirando He visto unas varias que andan ahí Ahora andan comiendo ya Como que se encendió el desayuno Wow Estos anzuelitos están chiquititos Pero sí los agarran Bueno Como pudieron ver Ahorita estaba jugando con unos cuantos de ellos Con la carnada artificial O con los señuelos artificiales Y de repente Esta caña le dio Se la llevó Esta lobenita Estoy pescando con las dos cañas acá atrás Igual estoy tirando los señuelos Pero el señuelo Por algo de razón Es un señuelo muy bueno Y bueno Ya miraron en la mañanita Mi primer pez fue con el señuelo Nada más que ahorita Por algo de razón Solo vienen Lo miran Pero no se lo quieren comer Haciendo todo lo posible Para hacerlo lo más entretenido posible Igual Grabándoles la pantalla Para que ustedes puedan mirar Lo que yo estoy mirando también Y igual Yo narrándoles también Lo que estoy mirando Que estoy haciendo Y todo lo demás Así que Regálenme un like Coméntenle ahí a David Buen trabajo David Ponte a grabar más videos Hijo la guayaba Coméntenle algo ahí a David Bueno Vamos a seguir Finalmente Valió la pena Tengo como una hora Tratando de trabajar Estas benditas Gratis Pero si vale la pena Muy buen tamaño Muy buen tamaño Quizás unas 12 12 pulgaditas Mucho más grande De las que Hemos estado sacando Andan un montón aquí Que andan haciendo Andan presidiendo Carnada Andan comiendo Pero ya saqué Como unas 6-7 de esas Y la mayoría Están del mismo tamaño Como de 10 pulgadas Esta silla Está un poquito más arriba De lo normal Miren esa boca Muy buena Nada más que están Bien pegadas A esas benditas columnas Les tengo que pasar Bien despacito Enfrente de ellas Pero creo que sí Ya investigué Cómo lo quieren Wow Miren qué colores Muy muy bonita Muy muy Este azulito Que tiene acá Muy lindo Bueno Se va este A la hielera Si este ya hacía rato Que se lo había comido Este se va a tener Que ir con nosotros Desafortunadamente No está muy grande Pero se lo tragó Todo En las columnas Literalmente vertical Dejándolos Dejándolos Caer vertical Ahí le están dando Nada más que Muy muy lenta La mordida Ni se siente Especialmente Con estas cañas De 10 pies Ni siente la mordida Cuando empecé a enrollar Ya lo tenía Ok ya te vi No te creo Bro ¿Cómo es? ¿Cómo es eso bro? ¿Ves? ¿Ves que te digo Que no se siente La mordida? Literalmente Tiene el mino Trabado en la boca Ahí está ¿Y sigue vivo? Si Si no se clavó El mino Traía trabado en la boca El mino También mira Ese mino Es un guerrero Trabajo No, 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 no. Chulada, se hizo tragado el vino. Tengo que meterlo rapidito porque está sangrando. No creo que sobreviva este vino. Lo bueno que está muy grande. Así que se va con nosotros. Ahí está la cosecha del día de hoy, señores. Son las 1 de la tarde. Y ya me tengo que ir, ya que tengo que ir a cazar más tarde con el señor Don Chato. Tenemos una cita con el viejo. Así que vamos a ir a cazar más tarde. Si no han chequeado el canal, señor cazador, se lo recomiendo un montón. Vayan y chéquenlo en YouTube, señor cazador. Esa es la cosecha de hoy. Dejé ir varios. Quizás como unos 5 o 6 de 10 pulgadas. Las que ya daban el límite, pero por lo general yo vengo más que todo a pescar crappies para sacar el filete. Dos que estaban bastante, bastante buenos ya. Dos que están todavía un poco pequeños. Pero suficiente para tener una cena con mi familia, con Teo, con Olivia, con mi esposa. David se quedó sin cena hoy. Así que él va a tener que venir a sacar sus propios crappies. Esa, no sé, mañana, pasado mañana. Pero bueno, espero les haya gustado. Definitivamente la carnada viva se llevó el día hoy. Incluso me tocó hasta castearles con la carnada viva para poder sacarlos. Espero hayan disfrutado las imágenes del sonar. Y hayan aprendido un poco de esto, de lo que es la pesca. Espero estén disfrutando el sol justamente en la cara de ustedes también. Ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima. Chau.